¿Qué pienso sobre el Flamengo-Peñarol-Peñarol-Flamengo? A ver, si vamos a comparar los planteles, claramente el plantel de Flamengo vale arriba de los 200 millones, el de Peñarol no supera los 20 y pico, si no me equivoco, según Transfer Market. Claramente el poderío económico del equipo brasileño es una infinidad superior al de nosotros. Inclusive ahora se está hablando, en esta pequeña ventana de recambio que puede haber de tres jugadores en los cuartos de final, que Flamengo traería a Depay, que está libre, que traería a Sandro, a Alex Sandro, el jugador de la Juventus, que fue lateral de selección. O sea, tienen una infinidad de capacidad para poder ampliar su plantel con cantidad y calidad. ¿Pero qué es lo lindo de todo esto? Es que el fútbol son 11 contra 11 y en la cancha, y depende del día, de cómo se levanten, de la motivación, del hambre de gloria y de muchísimas cosas más que exceden la plata. Atlético Mineiro también era bastante más que Peñarol en presupuesto, y vinieron al campeón del siglo y así se fueron. ¿Por qué me animo a decir que esta serie está emparejada? Más allá de las superestrellas que pueda traer y tener el Flamengo, no solamente por el aura de Diego Aguirre, sino por el hambre de gloria que tiene este plantel. Peñarol es un equipo parejito, que tiene un modo copa que es envidiable, y si hablamos de momentos, como decíamos recién, porque el fútbol, porque son 180 minutos, en los que podés tener tu gran día, y la lógica indica, sin lugar a dudas, de que nos tengan que ganar ellos. Pero en 2019, cuando Peñarol le ganó 4 de 6 puntos en juego en la fase de grupos, a este mismo Flamengo que tenía ya superestrellas del momento, Peñarol era muchísimo menos que aquel equipo, y sin embargo, logró sobreponerse a eso, porque el planteamiento fue inteligente, porque el equipo jugó otra cosa, y hoy estamos en una situación similar. Tenemos un técnico que sabe jugar este tipo de partidos, estas instancias, y por otro lado, hay que sacarle mucho jugo, mucho rédito, al jugador número 12 de Peñarol, y es el campeón del siglo, y es la hinchada. Peñarol tiene un invicto tremendo por Copa Conmigo Libertadores en el campeón del siglo. Es realmente de temer. Yo quiero ver cuántas canchas en América tiene la mística que ahora tiene este campeón del siglo, en función de los resultados, porque Peñarol ha hecho respetar la localía, y el que viene acá sabe que se va sin los 3 puntos. La lógica es que perdamos, sin lugar a duda, pero lo lindo que tiene el fútbol es que la lógica es lo de menos. Claramente este es un David contra Goliat, sin lugar a dudas, pero ya en la Biblia David le pegó una pedrada a Goliat, y el gigante terminó en el piso, todos sabemos la historia. Lo mismo puede pasar en este cuartos de final. ¿Pero qué tengo que hablar sobre este Peñarol, que tenga por encima de Flamengo? Sobre todo la concentración durante la Copa, durante los partidos en Copa. Flamengo es un equipo con muchísimas estrellas, y las individualidades los han salvado en cantidad de instancias. Sobre todo, por ejemplo, en el partido de ida de estos octavos frente a Bolívar, donde las cosas no les salían, y gracias a Pedro y alguna otra individualidad, pudieron zafar. Colectivamente no están en un buen momento. Pueden traer la estrella que quieran. Que si el equipo no está compenetrado, no hay chance. Me afilio y me agarro de la esperanza. Elijo creer en lo que dijo Diego Aguirre. Prefiero rendimientos sobre nombres. Prefiero rendimientos sobre nombres.